Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos sean a otro pues nuevo video con nueva información con respecto a lo que está sucediendo aquí en el medio del espectáculo y con estos famosillos de los cuales últimamente se ha estado hablando muchísimo. El día de hoy les traigo a dos dos famosillos, obviamente continuamos con el tema Daniel Bisoño, que si esta persona decide hablar o está diciendo la verdad de lo que sabe de Daniel Bisoño, probablemente estaríamos viendo el final de la carrera del señor Daniel Bisoño. Ahorita les voy a decir de quién se trata y de qué se trata. Y también, no sé si ustedes ya se enteraron, esto es una locura lo que ya están teorizando la gente, más que nada la gente, de que fíjense ustedes que andan mencionando que Belinda, hay una gran posibilidad de que Belinda estuvo embarazada de Cristian Nodal, y que Cristian Nodal pagó, según eso es lo que se dice, es una locura, pero se dice, que según Nodal pagó una cantidad de dinero absurda para que Belinda no tenga a el bebé. Eso es lo que se anda teorizando. Y ahorita vamos a leer toda la nota para que me digan que no es cuento. Bueno, vamos a comenzar de lleno con el tema Daniel Bisoño. Resulta que un ex de Daniel Bisoño, de nombre Jesús, es un muchacho muy jovencillo él, anda publicando en sus en redes sociales de cómo fue la vida al lado de Daniel Bisoño, qué tipo de persona es Daniel Bisoño. Habla también de que tiene audios, tiene llamadas de teléfono supuestamente grabadas en las que revela la verdadera persona que es el señor Daniel Bisoño. No estoy seguro si esta persona ya hizo algún trato con alguna revista de espectáculos, se anda diciendo que al parecer ya vendió estos audios, ya tiene la exclusiva una revista, no sé si lo vayan a lanzar o cuándo lo vayan a lanzar, la verdad, pero sí están diciendo que si lo llegasen a hacer, van a lastimar muy fuerte a Daniel Bisoño en cuestión laboral y bueno, en muchas cosas, ¿no? O sea, encima de la enfermedad que trae el señor Daniel Bisoño, ahorita va a tener que aguantar lo que la expareja le está preparando para hacerlo público. Bien, ¿dónde surgió esta información o quién anda divulgando esta información? Les voy a compartir la pantalla para que vean de dónde está saliendo esta info. Bueno, la información está saliendo de aquí, de esta página de ex antes Twitter, la tía Sandra, nuevamente, aquí es donde están publicando muchas cosas que tienen que ver con el tema Daniel Bisoño. Dice, eh, el post dice, Jesús Castillo, ex novio de Daniel Bisoño, sube fuertes declaraciones a sus redes sociales. Soy Jesús y sobreviví a una, a un psicópata y narcisista, me dejaba de hablar por días por ir a ver a mi familia. Jesús fue el primer novio de Daniel Bisoño después de su divorcio. Y aquí está supuestamente la publicación que, que, que él hizo, ¿no? Dice, soy Jesús y sobreviví a un psicópata y narcisista que me decía, pídeme una disculpa por lo que sea, pero pídemela. Sin motivo, solo quería que yo me sobajara, quien me dejaba de hablar días por ir a ver a mi familia o querer hacer algo sin él. Sobreviví y hoy estoy escribiendo la mejor versión de mi vida. Bueno, una vez que publicó esto, obviamente le empezaron a hacer las preguntas de que si él tiene algún tipo de prueba, de que pueda demostrar si realmente Daniel Bisoño era así. Según subió esta fotografía en sus redes sociales para demostrar que él sí estuvo andando con Daniel Bisoño. De ahí surgió el tema de que al parecer este joven está pretendiendo exponer mucha información que tiene de Daniel Bisoño, incluyendo audios, llamadas de teléfono en el que se escucha al señor Daniel Bisoño tratándolo como él dice que lo trató en su momento. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a pasar, a ver si realmente este joven ya vendió esta exclusiva a una revista, no sé a qué revista la haya vendido, pero si ya se anda mencionando que al parecer ya este vendió la exclusiva de toda esta información que van a sacar de Daniel Bisoño por este joven que se dice fue su ex, bueno fue el primer novio que tuvo Daniel Bisoño. Wow, si llegaran a publicar esos audios y donde realmente se escuche a Daniel Bisoño actuando de la forma en la que él dice que lo trataba, sí le va a afectar muchísimo la carrera a este a este conductor de ventaneando, le va a afectar mucho, tras que ahorita ya su carrera prácticamente está muy afectada, está muy lastimada por todo lo que ha surgido, por el tema de su enfermedad, por el tema de que ya no puede trabajar como antes, ya no está al cien por ciento, o sea, por todo esto ya su carrera, su trabajo del señor Daniel Bisoño está muy afectado, y ahora le incluyes esto, que es un ex novio, que su palabra cuenta porque tiene fotografías con Daniel Bisoño, lo expone de esta manera, o lo va a tratar de exponer de esta manera, pues peor aún no, la imagen del señor Daniel Bisoño va a quedar extremadamente manchada y arruinada. ¿Tú qué opinas al respecto de este tema? Déjamelo aquí abajo, en los comentarios. Y bueno, como les dije al principio, también vamos a hablar acerca de este tema bastante loco, que la verdad, no sé por qué la gente de repente empieza a hacer estas teorías, o sea, empiezan a suponer cosas, todo por el nuevo sencillo de la señorita Belinda. Belinda, con su nuevo sencillo, rompió récords en cuestión de visitas en YouTube, más de cinco millones de vistas en menos de veinticuatro horas, eso era una total, una total locura, y a partir de ahí, la gente ha comenzado a sacar teorías de que ella da a entender en ese video de que estuvo embarazada de 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 Cristiano Odal, y que pues andan diciendo que Cristiano Odal anda pagando mucho dinero, o pagó muchísimo dinero para que Belinda no tuviera a ese bebé, pero son simples teorías que aquí las vamos a leer, así que acompáñenme a leer la nota. Muy bien, esta es la noticia, dice, teorizan que Belinda habría estado embarazada de Cristiano Odal. Yo la verdad, no me lo creo, pero bueno, vamos a leer qué dicen. Hay contradicciones en algunos usuarios, pues muchos aseguran que estuvo embarazada, mientras que otros afirman que la pareja tenía planes de ser papás. Esto, sí me lo creo. El hecho de que Belinda y Cristiano Odal en su momento, cuando estaban juntos, estaban enamorados, pues sí, puedo llegar a creer que tenían planes de que de que querían ser papás, pero de que Belinda se embarazó y que Odal, pues, pagó para que no tuviera el bebé, la verdad, no me lo creo, pero bueno, vamos a seguir leyendo. Cactus, el tema con el que la cantante Belinda volvió a la música, se ha vuelto tendencia en los últimos días desde su lanzamiento, por las diferentes referencias que ha hecho sobre su relación con Cristiano Odal. Es como que una tiradera, intentó hacer como una como una tiradera al estilo Shakira, ¿no? Desde que anunció que estaba trabajando en un nuevo álbum, La Nacida, en España, aseguró que este era su disco más personal, sus fanáticos sabrían a quiénes estaban dedicadas sus canciones, y con este nuevo sencillo, los fanáticos no han dejado de publicar sobre todas las indirectas que envía a su ex prometido. En las últimas horas, ha circulado en redes sociales una teoría sobre la supuesta llegada de un hijo entre la pareja. Según las teorías de los fanáticos de Beli, al final del video de Cactus, se destaca una melodía que aseguran es similar a una canción de cuna. En las imágenes, se ve a la ojiverde sentada frente al modelo que es muy parecido a Cristiano Odal, eso sí es cierto, es muy parecido a Cristiano Odal, mientras sujetan sus manos que están manchadas de una sustancia y lloran juntos. Cabe mencionar que en ningún momento la cantante hace referencia a un embarazo como tal. Los internautas aseguran que la ex protagonista de telenovelas usó la melodía para revelar su supuesto embarazo como lo hizo Britney Spears en su tema Evertime. Otros, por su parte, afirman que lo que Beli intenta dar a entender es que la pareja tenía intenciones de convertirse en padres. Esto sí me lo creo. Esta teoría la veo mucho más razonable, la veo con mucha más credibilidad de que ellos en su momento habrían platicado de querer ser papás. Esta sí me la creo, pero me la como con palomitas. El tema de Beli logró más de 5 millones de reproducciones en menos de 48 horas, no eran 24 horas de su lanzamiento, pues en ella hacía referencia a su relación con Odal. Para promocionar el sencillo, la también actriz lo hizo con la misma imagen de ojos de ella que Odal se tatuó en el pecho cuando eran pareja y que una vez finalizada su relación tapó. De igual forma, utiliza un vehículo muy similar al que el cantante del regional mexicana usa en el video, Ya no somos ni seremos, que lanzó tras su ruptura amorosa. Asimismo, aseguran que en el videoclip utiliza el mismo vestido que llevó puesto el día que la pareja se comprometió en Barcelona. Pues, ¿cómo ven gente? Las teorías tan locas que de repente los mismos internautas, los mismos fans de los artistas comienzan a sacar. Todo, la verdad, no sé si realmente Belinda lo hizo con esa intención de que la gente sacara esas teorías de la relación que tuvo con Cristian Odal. Del tema de que yo sigo y lo vuelvo a afirmar, el tema de que Belinda en algún momento estuvo embarazada de Cristian Odal y que decidió, pues, no tener al bebé, que porque según Cristian Odal pagó muchísimo dinero a alguien para que Belinda no tuviera a ese bebé, la verdad no me lo creo. Esa teoría definitivamente la dejo completamente descartada, la agarro, la hago bolita y la tiro a la basura. No me lo creo. Ahora, lo que sí me puedo llegar a creer es que en la canción Belinda debe entender que ellos en su momento tenían planes de ser papás. En fin, ¿tú qué opinas con respecto a estos dos temas? Me encantaría que me dejes aquí en la cajita de comentarios tu opinión al respecto. ¿Tú qué teoría si te crees con respecto al tema de Belinda y Cristian Odal? ¿Cuál de las dos? Escríbemelo aquí en los comentarios. Pues nada mi gente, con esto concluimos el video del día de hoy. Ya estás completamente informado con respecto a todo lo que está sucediendo. Ya veremos más adelante qué es lo que va a pasar con el señor Daniel Bisoño. Como siempre, aquí te voy a mantener 100% informado. Y como siempre, te invito a que te suscribas a este canal, a que compartas el video con todos, con todos tus amigos. Yo me despido, que tengan un excelente día y si te gustaría estar conmigo en vivo el día de hoy, estaremos por Facebook a partir de las 4 p.m. hora México. Estaremos completamente en vivo. Aquí en la descripción te dejo el enlace a mi página de Facebook. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Bye bye gente.